Hace unos días el ministro de Transportes, el señor Puente, se alegraba públicamente en la red social X del refuerzo de inversión inmobiliaria que iba a hacer el fondo de inversión, el fondo buitre BlackRock en nuestro país. Para que todo el mundo me entienda, el fondo buitre BlackRock es el fondo de inversión más grande del mundo y lo que hace su estrategia es ir comprando poco a poco los sectores estratégicos de un país hasta acabar haciendo lo que desde nuestro punto de vista es un problema democrático gravísimo, que es mandar más que muchos que se presentan a las elecciones. Creo que esa estrategia que hace que estos fondos de inversión sean auténticas sanguijuelas de lo público, sean auténticas sanguijuelas de los bienes comunes, son un problema, como decía, democrático de primer nivel. Y nosotros pensamos que no solo el Gobierno de España, un Gobierno que se autodenomina progresista, no debería alegrarse de que un fondo de inversión venga a especular con la vivienda en nuestro país, sino que creo que tendríamos que inspirarnos mucho más en lo que dice, por ejemplo, López Obrador, que les ha dicho claramente a los fondos de inversión miren, váyanse ustedes a robar a otro lado. Porque si no hacemos nada, lo que va a pasar es que estos fondos de inversión, en concreto BlackRock, van a acabar mandando más que el presidente del Gobierno si es que no, lo hacen ya en el día de hoy. Por darle algunos datos que seguramente conocerá, BlackRock tiene una participación significativa en este momento en 24 de las 35 empresas del IBEX, sin contar todavía con Naturgy. Estamos hablando de 24.800 millones de euros de valor en sus inversiones en las grandes empresas españolas, que es el equivalente a tres veces y media todo el presupuesto de sanidad de los anteriores presupuestos generales. BlackRock en este momento manda ya en el sector bancario español, tiene el 5,9% del BBVA, el 4,9% de CaixaBank, el 3,6% del Sabadell y el 5,4% del Banco Santander. Pero es que manda también en el sector de la energía. Con la entrada en Naturgy se une al 5,39% que tiene ya de Iberdrola, al 5,4% que tiene de Repsol y al 5% que tiene de Nagas. Pero es que también BlackRock manda en las comunicaciones de nuestro país. Tiene inversiones tanto en A3 Media como en Mediaset, es decir, los dos grandes de la comunicación en España. Y ahora ha puesto el ojo en el sector inmobiliario, en la vivienda de nuestro país. Y se lo digo claro, para nosotras es evidente que hay que atar en corto a los fondos de inversión. Y hay que atarlos en corto porque la única ideología que tienen estos fondos de inversión, estos fondos buitre, es su dinero. Si han puesto el ojo en la vivienda en nuestro país es porque lo que le va a pasar a la gente es que le va a subir el alquiler y le va a subir la hipoteca, que vamos a acabar pagando la factura de la luz más cara. Esos fondos de inversión, desde nuestro punto de vista, tendrían que tener prohibida la intervención en los sectores estratégicos de un país. Y es fundamental que un Gobierno serio apueste por los sectores estratégicos y haya un control público de la economía, lo que nos permitiría, desde nuestro punto de vista, recuperar de una vez por todas soberanía. En ese sentido, nuestra pregunta es muy simple. ¿Cómo se hace compatible la aplicación de la ley de vivienda, el necesario despliegue de la ley de vivienda, que es una ley que tenía por objetivo garantizar, como usted ha dicho, el derecho a la vivienda que se recoge en nuestra Constitución, con la alegría del señor Puente por las inversiones de los fondos buitre en la vivienda en nuestro país? ¿De qué se alegraba exactamente el señor Puente respecto a la inversión del fondo buitre BlackRock en la especulación del mercado de la vivienda en España? Esa es nuestra pregunta. Gracias. Creo que sabe muy bien que no me ha contestado a mi pregunta y mira que era sencilla. Pero bueno, la reitero y añado más. Yo creo que estamos ante una crisis del precio de la vivienda que necesita ser abordada con una política social que podríamos llamar doctrina del shock de izquierdas. Necesitamos una intervención masiva en el mercado de la vivienda para que realmente las medidas funcionen. Y a mí me parece que este Gobierno está arrastrando los pies. Usted sabe muy bien, porque estaba en esa mesa de negociación, que al Partido Socialista no le gustaba la regulación de precios del alquiler. Tardamos casi tres años en convencerles de que teníamos que aprobar una ley de vivienda en la que se regularan los precios del alquiler. Y eso se demuestra en este primer año de legislatura. Ustedes solo han aprobado una medida de vivienda en este año desde el 23J, que es el aval a las hipotecas, que, como bien decía el representante del Partido Popular, es una medida del Partido Popular y del Banco Santander. Creo que es evidente que ese no es el camino por el que hay que avanzar en materia de vivienda y que este Gobierno se está equivocando no tomando medidas y haciéndolas más contundentes. El otro día tuve la oportunidad de visitar las Islas Baleares, la ciudad de Palma, y creo que usted sabe muy bien que tenemos ciudades en nuestro país en las que tenemos funcionarios públicos, tenemos sanitarios, tenemos gente que se dedica a la educación, tenemos guardias civiles, policías nacionales que están viviendo en campings, porque no pueden permitirse pagar una vivienda a pesar de que trabajan en un empleo público. Eso significa, señor Lucas, que la cuestión se nos ha ido completamente de las manos, que es necesario meter regulación en el mercado de la vivienda, que está completamente desregulado. ¿Qué hay que hacer desde nuestro punto de vista? En primer lugar, obligar al Partido Popular a que cumpla la ley. El Partido Popular está en rebeldía con la ley de vivienda y es un Gobierno serio, no lo puede permitir. El problema es que el Partido Popular no está aplicando la regulación de precios del alquiler. Se llevan ustedes las manos a la cabeza diciendo que sube el precio del alquiler, pero ¿cómo no va a subir el precio del alquiler si ustedes no aplican la regulación de precios que está en la ley de vivienda? Apliquen la regulación de precios y ya verá cómo se contienen los precios. Cuando estuvo en vigor la congelación de precios del alquiler durante prácticamente toda la pandemia y toda la legislatura pasada, los alquileres no solo se contuvieron, sino que bajaron. Pero el problema, desde mi punto de vista, es que el Gobierno de España tiene que ponerse en serio y, si el Partido Popular no regula los precios, regulen ustedes los precios, que es lo que tiene que hacer un Gobierno. No solo cumplir la ley, sino hacer cumplir la ley. Porque yo no espero mucho del Partido Popular. He tenido la oportunidad de ver lo que están haciendo tanto la señora Guardiola en Extremadura como lo que está haciendo la señora Proes en las Islas Baleares. Y es evidente que son auténticos comerciales del sector inmobiliario. Ellos a lo que aspiran es acabar en una puerta giratoria en un retiro dorado. Pero precisamente por eso, porque sabemos perfectamente quiénes son, hay que pararles los pies con contundencia. Le dejo encima de la mesa algunas medidas que yo creo que son interesantes. La primera que le sonará, porque se la he dicho muchas veces, es obligar a los grandes propietarios a que pongan la mitad de sus viviendas al servicio del parque público. Obligar, no colaboración público-privada, obligar. Además, congelar los alquileres durante toda la legislatura. Y además, aplicar de una vez por todas esa moratoria de alojamientos turísticos y esa regulación del alquiler de temporada que ustedes se comprometieron con Esquerra hace ya más de un año y todavía no está en vigor. Ojalá sea posible.